Cuando no tenía nada desier, cuando toda la ausencia esperé Cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé Cuando llegó carta al abrir, cuando escuché a Prince bailé Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré Amara taya, soye, taya, taya, ain't got my heart